Buenas tardes, mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de tanta incertidumbre, de aislamiento, de cuarentena, de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. El vídeo de hoy está dedicado a los grandes héroes de esta pandemia mundial, que son todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en los centros de salud, en los hospitales, médicos, médicas, se puede decir, enfermeros, enfermeras, celadores, administrativos que están en los focos de contagio. Y son los verdaderos soldados de esta guerra. Estoy convencido que después de este periodo no pasará como en la Segunda Guerra Mundial, que algunos generales y grandes mandos que se han distinguido pasen a la política y a dirigir el destino de cómo será el mundo después del coronavirus, porque tenemos claro que nada será parecido a lo que conozcamos después, iniciarán grandes cambios y esos cambios serán liderados seguramente por aquello que se hayan distinguido en este momento, que desde luego no son los soldados, son más bien los médicos, enfermeros, enfermeras, personal sanitario, no, que son aquellos que van a salvar las vidas de las personas. En la noticia de ayer, en mi región, un 25% de los contagiados son personal sanitario y no de centros de salud y hospital, uno de cada cuatro. Por lo tanto, imagina en la última semana lo que puede suponer haberse ido a casa con el riesgo de contagiar a más familiares y generar una cadena de contagio en el que cada persona podría estar contagiando a otras cuatro. Por lo tanto, si un 25% están contagiados ahora, podemos pensar que posiblemente tendremos un 50% más de contagio en los próximos días de personas con las que se hayan relacionado esas personas. No quiero ser alarmistas, pero simplemente hay que ver los datos y los datos hay que contarlos tal como son. Pero es más, según información a nivel nacional, un 40% de esas personas, de los, digamos, contagiados, son personal que trabaja ahora en los centros de salud y hospital, un 40%. Es como si fuéramos a la guerra y estuviéramos perdiendo efectivos que son los que nos hacen ganar la guerra, ¿no? Muchos de ellos están argumentando que se sienten como soldados que van a la guerra y les mandan a la guerra sin balas, ¿no? Sin el material apropiado, el nivel de seguridad, las mascarillas necesarias, etc. Este vídeo de hoy está dirigido sobre todo a estas personas, ¿no? A los que me estáis escuchando que os sentís en esa situación. Pero de alguna manera tienes que encontrar un motivo, una razón que dé sentido al trabajo que estéis haciendo, ¿no? Porque lo natural y lo extintivo sería no trabajar, sería alejarse, ¿no? De lo que es el peligro, ¿no? Y sin embargo vosotros lo estéis atravesando, ¿no? Bien, el mensaje no puede ser otro en esta situación que un mensaje de esperanza, ¿no? En lugar de mantener la mente en el presente, quizás sea más importante mantener la mente en el futuro. Mantener la mente en la esperanza que después de todo esto nos sentaremos todos y sacaremos cuentas, ¿no? Y desde luego habrá muchos cambios. Y desde luego vais a ser aquellas personas que van a dirigir esos cambios a nivel social y estoy convencido. El hecho de estar en primera línea os va a dar esa posibilidad. Y quizás todo aquello que de alguna manera consideráis que no está bien ahora mismo se podrá subsanar después. ¿Por qué? Porque esto os va a unir como colectivo, os va a unir como profesionales, va a sacar el lado más humano de vosotros, que desde luego siempre ha estado ahí, pero también el lado, por así decirlo, más influyente. Y estoy convencido que se os escuchará. La sociedad os estará muy agradecida, los ciudadanos os estaremos muy agradecidos. Y seguro que os daremos, os otorgaremos esa autoridad para que podáis hablar en los foros donde sea necesario para que muchas cosas cambien y cambien para bien. Por lo tanto, este es el mensaje de esperanza que quiero daros para que de alguna manera podáis seguir atravesando cada día la línea de fuego y poder hacer vuestro trabajo no solo con mayor confianza en vosotros mismos, sino también con esa pizca de esperanza en que después de todo esto las cosas cambiarán y cambiarán gracias a vosotros. No tengo que decir mucho más, era simplemente un mensaje de motivación en este vídeo y espero que así llegue y que con esto, si crees que te ha gustado, le puedes dar a like. Si crees que puede ayudar a alguien más, lo puedes compartir. Y si no estás suscrito o suscrita y crees que es oportuno recibir información, estos vídeos, ¿no? En el momento en el que se publiquen y recibir esa información, pues entonces que te suscribas, le des a la campanita y entonces yo te avisaré personalmente en el momento en el que publique el siguiente, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Mucho ánimo, mucha fuerza y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.